¡¿Quiénes?! Tres gatitos fueron a comer Y encontraron un buen lugar Tres gatitos fueron a comer Y encontraron un buen lugar Les dieron un nutritivo sándwich ¡Comer! ¡Esto es un placer! ¡Masticar! ¡Debemos masticar! Tres gatitos fueron a comer Y encontraron un buen lugar Les dieron una crujiente pizza ¡Comer! ¡Esto es un placer! ¡Cronch! 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 ¡Debemos masticar! Tres gatitos fueron a comer Y encontraron un buen lugar Les dieron una hamburguesa con lechuga ¡Comer! ¡Esto es un placer! ¡Masticar! ¡Debemos masticar! Tres gatitos fueron a comer Tres gatitos fueron a comer Con la lengua ¡Suscríbete al canal!